El Espíritu Santo Los cuadros no tienen colores, las rosas no parecen flores, no hay pájaros en la mañana Nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella Hoy cuando desperté buscaba el sol que entraba en mi ventana Tras una nube se ocultaba y nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada No seas tan celoso si con otro bailo el twist y no estés furioso si con otro bailo el rock Si a ti, si a ti, si a ti, al baile es muy sencillo bailando, el baile del ladrillo Esto la sabe Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal A ver todos Despeinada 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 A ver ustedes ahora Despeinada Despeinada Despeinada, twist, twist, twist Despeinada, twist, twist, twist Despeinada, twist, 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 twist Despeinada, twist, twist, twist Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte Si tú me quieres amar Pero los días más felices, recuerdas tú y tú Con luces y marquillas que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas Y todas son para ti Tengo dos días más felices que puedes subir Con luces y marquillas que tengo para ti Con luces y marquillas que tengo para ti Tengo 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 Tengo